Bajo los cerros orientales de la capital colombiana se encuentra la Pontifiza Universidad Javeriana. Hola, soy Vanessa, voy a darte hoy un recorrido 360 por nuestra universidad. Acompáñame. Bienvenidos a la Javeriana. Estudiantes de diferentes carreras hemos seleccionado algunos de los espacios que nos gustaría mostrarles de nuestra institución, que cuenta con casi 400 años de historia, comenzando aquí, en la Biblioteca Alfonso Borrero, Javar, S.O. La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con una comunidad universitaria de más de 30.000 personas y cientos de javerianos por todo el mundo que nos representa. Fuimos una de las universidades pioneras en recibir la acreditación institucional en el 2012, asegurando así la cualidad de nuestra educación. En el 2020, por primera vez, recibimos acreditación de alta calidad por 10 años en la modalidad Multicampus. Es decir, en educación estamos muy bien. Recientemente, el ranking de universidades Times Higher Education calificó a nuestra universidad en el primer lugar en Colombia por quinto año consecutivo. Bien, hemos llegado al piso menos uno de mis lugares favoritos en la U. Vengo a jugar un rato de videojuegos con mis amigos, vemos cinearte o a veces tan solo debatimos y realizamos trabajos en la U. Continuemos. Vamos a conocer la Sala de Silencio. Un lugar ideal para estudiar de manera individual en medio del conocimiento que puedas encontrar en más de 370.000 libros que hacen parte del fondo de la biblioteca. Por último, quiero mostrarles el estudio musical que hace parte de esta biblioteca. Este es un lugar completamente insonorizado, equipado con nueve sintetizadores, dispuesto para la producción y postproducción musical. Bueno, es tiempo de salir y continuar nuestro recorrido por la U. Hola, mi nombre es José Miguel Antía. Soy estudiante de tercer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Derecho. Este campus universitario ha sido desarrollado por un plan maestro en el que se evalúan las necesidades que tiene toda la comunidad javeriana en la que hacemos parte profesores, estudiantes y personal administrativo. Todo esto acorde a las necesidades arquitectónicas de la ciudad y las funciones medioambientales que tiene la misma. Somos la primera universidad en Colombia que adquiere un certificado de construcción sostenible y asimismo somos la tercera a nivel mundial. Llegados a este punto, encontramos el edificio central. En este edificio se encuentra gran parte del cuerpo administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Al otro lado, encontramos el Hospital San Ignacio, donde se encuentran las facultades de Medicina y Enfermería. Hemos llegado al edificio Jorge Hoyos. Una construcción que enlaza la carrera séptima con nuestro campus universitario. Ah, nada más de todo esto, no les hemos contado que nuestro campus es abierto. Somos una universidad que busca conectar con la ciudad el conocimiento y las oportunidades. Hola, soy Mateo, estudiante de Ingeniería Industrial. En este edificio se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Aquí contamos con aulas académicas equipadas, con tecnología de punta, para estudiantes de todos los programas. Ahora, quiero mostrarles uno de mis lugares favoritos. Este es un punto de encuentro en el que paso momentos agradables con mis amigos. Estudiamos, almorzamos o a veces solo vengo a tomar aire, disfrutando de esta hermosa vista del campus y de la ciudad. Sigamos. La Javeriana cuenta con espacios para la formación y generación de conocimiento como este auditorio en el que he participado en foros, charlas, hackatones, toda una variedad de eventos académicos, sociales y culturales que complementan nuestro programa de estudio. Bueno, este ha sido un pequeño recorrido por el edificio Jorge Hoyos. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Mateo. Sigamos. Quiero presentarles uno de los centros más importantes de producción audiovisual en Latinoamérica. Este es el Centro Ático. Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gina Parra, yo estudiante de último semestre de comunicación social y hoy tengo el privilegio de presentarles el Centro Ático. Centro Ático cuenta con un estudio de grabación con cuatro cuartos o living rooms acondicionados acústicamente para la realización musical de diferentes estilos y géneros. Cuando hagan sus primeros cortometrajes, aquí van a poder realizar diseño sonoro, mezcla de sonido y música original. Y por supuesto que van a tener un montón de experiencias para sus primeras clases. Ahora, continuemos. Este espacio que estamos viendo en este momento es el magnífico estudio de televisión profesional de Centro Ático. Siempre he creído que aquí la magia es posible. Porque si no les ha pasado, seguramente les va a pasar que no van a encontrar la locación ideal. Y aquí es posible recrearlo todo desde ceros. No solamente porque el espacio es enorme, sino porque tenemos un cuarto de escenografía, un camerino, una parrilla de luces dimedizables que nos permiten controlar la intensidad de la luz. Y aquí no existe la noción del tiempo. No hay un... Se nos fue la luz. Porque aquí tenemos la luz y el espacio absolutamente controlado. En este espacio podemos realizar cine y televisión. Y continuemos con el Salón Creativo. Este es el Salón Creativo. Y como su palabra lo dice, aquí existe la creatividad. Hay tres palabras que pueden moverse en este lugar sin ningún problema. Que son sociedad, tecnología y educación. Y eso es todo. Así que esperamos que puedan conocer más espacios de la Pontificia Universidad Javiana. Un abrazo. Gracias Gina. Recientemente la universidad terminó la construcción del edificio de laboratorios para la Facultad de Ingeniería. Nuestro próximo destino. Frente a mí, en aquella dirección, se encuentra el edificio Guerrero-Giraldo, donde podemos encontrar las facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Estamos pasando por la Facultad de Arquitectura y Diseño. Aquí, los estudiantes cuentan con todas las herramientas necesarias para realizar sus modelados y sus prototipos. En medio de estas dos facultades se encuentra la Media Torta, un espacio cultural donde todos los miércoles los fabarianos gozamos de conciertos, cuenteros, cuentachistes y diversas exposiciones a nivel cultural en nuestro centro. ¡Suscríbete al canal! Justo en este lugar, al lado del Hospital Universitario San Ignacio, se encuentra la Facultad de Odontología, un lugar donde se realizan prácticas clínicas y preclínicas. Hemos llegado al edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. ¡Bienvenidos! Hola, soy Mariana, estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre. En este pequeño recorrido les voy a enseñar tres espacios imperdibles de este edificio. ¡Avancemos! Estamos en el Laboratorio de Manufactura para la Industria 4.0. Aquí diseñamos y probamos los sistemas productivos modernos, incluyendo robótica industrial, computación e impresión 3D y manufactura flexible e integrada. Este lugar es asombroso. Continuamos nuestro recorrido. Estamos en el Laboratorio de Biorobótica. Aquí diseñamos y probamos los sistemas robóticos y biológicos en busca de productos, aplicaciones y dispositivos útiles para la industria. Por último, quiero presentarles el Laboratorio de Modelos Estructurales. Este espacio nos permite caracterizar materiales que estudia el comportamiento de estructuras reales ante cargas gravitacionales y sisulcas. Este es todo un escenario para la capacitación de futuros ingenieros. Estos han sido los espacios que seleccioné de este edificio. Es tiempo de continuar con nuestro recorrido. Gracias, Mariana. Justo al lado de esta facultad está el edificio Fernando Barón, que tiene auditorios y aulas académicas completamente equipadas para todos los programas académicos. Continuemos. Vamos a conocer el edificio Gerardo Arango, la Facultad de Artes. Hola, soy Isabela, estudiante de tercer semestre de Música. Hoy quiero mostrarles tres escenarios imperdibles de mi facultad, en los cuales participan estudiantes de todos los programas académicos. Comencemos. Estamos en el aula múltiple, un gran salón de clases donde concurren la magia del circo con la tradición de la música. Aquí, las luces, el espacio y el sonido apoyan la enseñanza de la actuación y de la danza. Sin duda, un lugar que apasiona por el arte y la inmersión en la cultura. Continuando con el recorrido, quiero mostrarles la galería. Otro inmenso espacio para recorrer, para aprender y para experimentar por medio de exposiciones, prácticas artísticas contemporáneas, junto con los medios expresivos tradicionales. Por último, quiero enseñarles uno de mis lugares favoritos, las terrazas de mi facultad. Un lugar de encuentro, de ensayo y de conversación. Desde ella se puede ver toda la ciudad, el Parque Nacional y todos sus alrededores, de una manera muy privilegiada. Este es un escenario que conecta nuestro campus con toda la naturaleza de nuestra ciudad, Bogotá. Hemos llegado al final de este pequeño recorrido por la Facultad de Artes. Ahora, llegó el momento de hablar de deporte y de vida saludable. Nos dirigimos al Centro Javeriano de Formación Deportiva. Estamos en la entrada sur del campus universitario. Este camino nos lleva directo al edificio de Parqueaderos. También pueden observar los edificios Pedro Arrupe y Manuel Briseño, donde se encuentran las facultades de Psicología, que también es una de mis facultades, Teología, Filosofía y Ciencias Sociales. Este campus universitario ofrece una relación de bienestar en medio de la naturaleza. Hemos trabajado durante años en diferentes programas para la siembra de árboles y para la protección de las especies animales que aquí se encuentran. Cientos de javerianos disfrutan permanentemente de estos espacios abiertos y las diferentes opciones que te ofrecen los programas académicos para practicar deportes, ya sea en busca de tu bienestar o bien siguiendo una disciplina deportiva. Espacios como este son escenarios para la práctica de deportes como el atletismo, el rugby, el ultimate frisbee, el fútbol, el futsal, el baloncesto, el vólibol y, como no, el deporte nacional, el tejo. El Centro Javeriano de Formación Deportiva cuenta con un coliseo para múltiples disciplinas y eventos. Está equipado con tecnología de punta, salas de acondicionamiento abiertas todos los días del año académico y un grupo de expertos en actividad física que acompañan permanentemente a la comunidad en sus rutinas de ejercicio físico. Como ven, la Universidad Javeriana fomenta espacios para el desarrollo integral del ser humano. Desde este punto se tiene una gran vista en múltiples escenarios de nuestra universidad. Justo detrás, en los parqueaderos se encuentra el edificio Arboleda. En él, las Facultades de Comunicación Social y Lenguaje y Estudios Ambientales y Rurales. Estamos llegando casi al final de nuestro recorrido. No sin antes mostrarles uno de los espacios más emblemáticos en el desarrollo de investigación en nuestra universidad. La Unidad de Biología Comparativa. Estamos al norte del campus del área de Ciencias Básicas. Actualmente se construye el proyecto Ciencias 2022. Un proyecto ambicioso que seguro será un ícono de ciencia y educación en nuestro país. Hola, soy Luis, estudiante de Medicina de último semestre. Y hoy quiero enseñarles dos espacios muy importantes de la Unidad de Biología Comparativa. La Sala de Análisis de Comportamiento Animal y la Sala de Cirugía Experimental. Comencemos. Estamos en la Sala de Análisis del Comportamiento Animal, un espacio dedicado para el estudio de conductas animales, dotado con tecnología para el desarrollo de investigación en neurociencias, psicobiología, entre otros. Continuemos. Esta es la Sala de Cirugía Experimental, un servicio de la Universidad Javeriana para el desarrollo de proyectos en diferentes líneas de investigación, como la ingeniería biomédica, la terapia de células madre, el desarrollo de dispositivos biomédicos, entre otros. Ah, porque cabe destacar que nuestra universidad respalda diferentes proyectos de investigación. Además, desarrolla consultoría tanto para empresas del sector público como del sector privado. Estos son los dos espacios que quería mostrarles. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Estamos sobre la carrera séptima con 41, al lado de la escultura de este gran hombre, San Francisco Javier, uno de los primeros jesuitas en el mundo, de quien deriva su nombre nuestra universidad. Además, podemos observar el edificio Pablo VI, donde se encuentra el Instituto de Salud Pública. Bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Este fue un pequeño viaje en 360 por la Universidad Javeriana. Espero les haya gustado. Pueden encontrar información adicional sobre programas académicos, intercambios, investigación, bienestar, becas, etc. en nuestra página web www.javeriana.edu.com Y recuerda, este campus universitario conecta el conocimiento y las oportunidades con la ciudad y el mundo.